Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy nos vamos con el paso a paso de cómo elaborar un proyecto con este aprendizaje, indagación con Enfoques Team. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues comenzamos, maestras y maestros, recordando que el aprendizaje basado en indagación Steam como Enfoques se recomienda para el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Sin embargo, tú lo puedes aplicar en cualquier caso que consideres que esta metodología te va a ayudar. Así que vamos a comenzar con este proyecto. En pantalla tenemos el ejemplo de proyecto que hice para ti. Nombre de la escuela, fase 3, grado primero, nombre del docente y mi nombre, Aprendizaje Enfoque Steam. Recordemos que el nombre del proyecto tú lo decides. En este caso, yo lo denominé Conozco y Respeto a mi Cuerpo. El propósito es que los estudiantes conozcan las partes de su cuerpo, en especial la función de los sentidos. Este propósito se elabora con base en los procesos de desarrollo de aprendizaje que están marcados en nuestro programa analítico y en los programas sintéticos. Este proyecto corresponde al campo formativo de saberes y pensamiento científico y los procesos de desarrollo de aprendizaje son Reconoce y describe los órganos de los sentidos y su función. Explica y representa acciones para poner en riesgo la integridad de los órganos de los sentidos, así como aquellas para prevenir accidentes y que favorecen su cuidado. El eje articulador es vida saludable. Recordemos, maestras y maestros, que estos datos los recopilamos de los programas sintéticos o de nuestros programas analíticos. Aquí yo estoy poniendo un ejemplo que una escuela realizó y ya yo diseñé la secuencia de actividades. El tiempo recomendado es dos semanas y las particularidades a las que hace referencia esta metodología, como observamos en pantalla, es la introducción al tema, diseño de la investigación, organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de indagación, presentación de los resultados y metacognición. Así que vamos a comenzar con este aprendizaje basado en indagación. Lo primero que debemos encontrar es que este se encuentra a través de ciclos de aprendizaje, cinco ciclos de reflexión. El primero se denomina introducción al tema. Es el uso de conocimientos previos sobre el tema a desarrollar y la identificación de una problemática. Las preguntas que te sirven a ti para plantear este momento es ¿De qué manera introduzco al tema? ¿Cómo rescato sus conocimientos previos? ¿Y cómo identificamos la problemática? Yo lo hice de la siguiente manera. Lo primero que consideré importante es pues recordar que venimos de una pandemia, por lo tanto, planteo la siguiente actividad. Comentar con los alumnos que en pandemia algunas personas al enfermarse de COVID tenían algunos síntomas que les impedían poder oler los perfumes o identificar a qué saben ciertos alimentos. A estos se les conocen como sentidos y son importantes para poder disfrutar al mundo. Posteriormente, realizará a los estudiantes preguntas previas sobre sus conocimientos. ¿Cómo, por ejemplo, qué conoce sobre los sentidos? ¿Cuáles existen? ¿Cómo podemos cuidarlos? Con ayuda del profesor escribir en el pizarrón nuestros conocimientos previos con base en la información expuesta. Recordemos que este proyecto es para primer grado, por lo tanto, los chicos no están alfabetizados de manera convencional. Por eso propongo que el maestro ayude. Sin embargo, en otros grados ellos lo pueden hacer de manera autónoma. La organización es grupal. El tiempo sugerido para este momento es de 40 minutos. Pizarrones y plumones serían los recursos. Y la evaluación y se escucha atentamente el caso y participa con sus conocimientos previos. El segundo momento se llama diseño de la investigación. ¿A qué hace referencia este momento? El diseño de la investigación. Aquí se busca acordar para cada pregunta específica de la indagación qué se va a hacer ante cada pregunta, quién o quiénes lo realizarán, cómo, cuándo, dónde, para qué y con qué. Por lo tanto, debes de reflexionar para plantear actividades en este proceso sobre cómo llevar a cabo la indagación y cuál sería esta primera explicación sobre el fenómeno. En este caso yo propongo lo siguiente. Formar equipos de cinco integrantes y hacer un listado de cinco preguntas sobre lo que queremos aprender del tema. Con ayuda del profesor, definir quién investigará cada cosa mediante el siguiente cuadro. Y ponemos una pequeña tabla. Equipo, preguntas, cuándo y cómo traerán la información a estas preguntas. Escuchar la lectura del profesor del tema Descripción de Olores del Libro Nuestros Saberes, página 72, y comentar la información que nos servirá para responder las preguntas que nos hemos planteado. Bueno, aquí, maestras y maestros, yo agrego este elemento porque en nuestro Libro de Nuestros Saberes, porque en el Libro de Nuestros Saberes tenemos pequeñas informaciones que nos pueden servir. Ejemplo, yo propongo este elemento que observamos en pantalla, donde hay una breve introducción a los olores, que eso nos podría servir para planificar o empezar a acercarnos al proyecto. Sin embargo, si tú dices, no, no conozco el libro, puedes tú plantear la situación o la información que consideres más relevante. Posteriormente, decidir a quiénes les podemos preguntar más información sobre las preguntas propuestas, a nuestros papás, a nuestros compañeros, a los maestros frente al grupo, a los maestros de educación física. Mediante una votación decidamos a qué persona le podemos preguntar más información para profundizar en las respuestas. Investigamos las respuestas a nuestras preguntas y recopilamos la información. Para este momento, recomiendo que se trabajen por equipos, 180 minutos de tiempo debido a todas las actividades, libreta del campo formativo, Libro Nuestros Saberes, página 72 como recursos, y para la evaluación, elabora una lista con preguntas de lo que quiera aprender sobre el tema. Organiza las preguntas y la información y cómo investigarán el tema, es decir, la organización de este pequeño cuadro. Recopila datos que les permitan dar respuesta a las preguntas planteadas. Decide mediante una votación qué personas les pueden aportar información sobre su investigación. Y recopila la información y la relaciona con las preguntas que se planteó, porque ellos ya tienen preguntas a responder que servirán de ejemplo para guiar este proceso. Vámonos con el siguiente momento de este aprendizaje e indagación Enfoque STEAM. El siguiente momento es organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de información. Aquí se establecen conclusiones relacionadas con la problemática general. Por lo tanto, para plantear estas acciones debemos de preguntarnos, ¿qué acciones necesitamos para analizar, organizar la información a las preguntas? ¿Cómo podemos sintetizar la información? ¿Cómo aclaramos dudas y conceptos? Aquí propongo lo siguiente. Para esta fase, por equipos compartimos la información que recopilamos de manera oral y organizamos una exposición de nuestros hallazgos con ayuda del profesor. Mediante una exposición por cada equipo escuchamos las respuestas de los estudiantes y aclaramos dudas o conceptos erróneos. Y organizamos la información en el pizarrón y luego la escribimos en la libreta. Por equipos hacemos un dibujo o un collage con la información recopilada para exponer. Aquí lo recomiendo que se haga por equipo, 120 minutos aproximadamente, pizarrón, libretas, dibujos, recortes se pueden utilizar aquí también. Y yo centraría la evaluación en comparte la información con sus compañeros, organiza una exposición y realiza la exposición de cada equipo dando respuesta a las preguntas que les tocaron. El siguiente momento son las presentaciones de los resultados. Presentación de los resultados. Se presentan los resultados de indagación. Aquí encontramos propuestas de acción para resolver una problemática. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor forma para exponer resultados? ¿Qué materiales pueden ser útiles? ¿Cómo verificamos que el plan sea acorde a la problemática? Yo lo planteé de la siguiente manera. Actividades. En plenaria decidimos cómo podemos exponer la información que encontramos con otro salón, la escuela o nuestros familiares. Compartimos por equipo la respuesta a nuestras preguntas y decidimos qué información mencionaremos, cómo la expondremos y de qué manera podemos cuidar nuestra salud, que es el fin del proyecto. Realizamos la exposición de nuestro trabajo a la población señalada. Ejemplo, compañeros de otro salón, escuela o familia, según hayan decidido. Este tiene trabajo en plenaria y por equipos. 60 minutos aproximadamente, el organizador, collage o instrumento que utilizarán para exponer será un recurso y la evaluación yo la centraría en seleccionar, selecciona espacios, tiempos y personas donde expondrán su trabajo, identifica la información relevante a exponer con base en las preguntas, realiza su exposición utilizando un collage o un dibujo, sin perder de vista las preguntas. El último momento se denomina metacognición. Aquí se reflexiona sobre todo lo que realizaron a lo largo del proyecto. Por lo tanto, es importante para este momento preguntarnos, ¿cómo hacemos un recorrido por todo lo aprendido en el proyecto? ¿Cómo identificamos logros y dificultades? ¿Cómo nos autoevaluamos y nos coevaluamos? Yo propuse lo siguiente para este momento. Hacemos una autoevaluación de lo realizado en el proyecto con una lista de cotejo con los siguientes indicadores. A lo largo del proyecto definimos las preguntas a investigar, investigamos información con otros compañeros o familiares, trabajamos de manera colaborativa en nuestra exposición, utilizamos el collage o dibujo para aprender, respondimos las preguntas que queríamos investigar, conversamos en asamblea de aula aquellos elementos que debemos mejorar y lo aprendido a lo largo del proyecto. Con ayuda del profesor escribimos a qué nos comprometemos en los siguientes proyectos y lo que hemos aprendido a lo largo del mismo. Esto se puede hacer de manera individual o por equipos. Yo había puesto individual, pero creo que lo correcto es hacerlo por equipos. 30 minutos, lista de cotejo, reflexiones de la lista de cotejo, acuerdos de aula para mejorar los siguientes proyectos y escribimos lo que aprendimos a lo largo del proyecto. Y de esta manera, maestras y maestros, terminamos este ejemplo de cómo planificar bajo el aprendizaje basado en indagación e enfoque STEAM. Así que si este video te gustó, dale like, sígueme en todas mis redes sociales como Edgar Valladares, hazte miembro del canal y en el primer comentario está el link del ejemplo que te puede servir. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!